Omar González, de donde eres originario, del estado de Hidalgo. Oye, Omar, coméntanos la situación que ustedes están viviendo en estos momentos de esta deportación que han sufrido. Pues, deportación no es tan mala porque nos están ayudando para regresar y todos nos están apoyando los policías, pero pues, como todo, se sufre un ratito, llegamos a la casa. Oye, ¿cómo fue tu travesía? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué te descubrieron? ¿Dónde estabas? ¿Entraste de manera ilegal? Sí, estaba ilegal en el estado de Michigan y nada más me paró un policía y como estaba ilegal me pidió licencia y pues me deportaron. ¿Hace cuánto fue, Omar? El 18 de agosto me agarraron y el 18 de agosto hasta hoy salimos, hasta hoy llegamos ahorita aquí a la policía. ¿Estuviste un mes en Michigan? Un mes detenido en Michigan, en las oficinas de inmigración. ¿Cuándo entraste a Michigan? En el 2010. ¿Entraste allá de manera ilegal? Ah, sí. ¿Y cuándo te detuvieron? Estuvieron el 18 de agosto del 2023, ¿ah? Ajá. Sí, y estuve un mes detenido, nos despertaron a las 3 de la mañana el martes, el lunes para amanecer martes. Ajá. En Texas, hasta que estuvo en otro estado, no recuerdo este estado y ya fue que llegamos aquí. ¿En Broadby? En Broadby, Texas y ahí nos estuvieron de aquel lado en un camión desde las 7 de la mañana. Ahorita a las 10 ya nos sacaron el camión y ya nos transportaron para acá. Ok, ¿desde ayer 7 de la mañana en el autobús? No, desde hoy a las 7 de la mañana. Sí, vienen a visitarme en diciembre. ¿Van a venir? Sí, a Hidalgo. Perfecto, ellos ya están de manera ilegal? No, ellos son de mamás americanas, nacidos allá, el grande, es su primera vez, es la segunda vez que va a venir, el chiquito, ya vino un año pasado, ya lo nacen mexicanos también. Y sí, su mamá viene tal vez. ¿Pero habían venido solos o tú ibas a venir? Con su mamá. Con su mamá. ¿Tú te quedaste allá? Sí, tal vez el segundo año ya nos vamos, sí. Perfecto. Vamos bien, gracias.